De nuevo en la mañana Muchas gracias a la gente que se acercó en ambos casos a la presentación en estas dos ciudades tan queridas Ahora bien, mientras yo hacía una escala en el aeropuerto de Puerto Ordaz, fíjense lo que me ha sucedido Se me ha acercado una señora que tiene una organización que recolecta y dona libros Anoten por el amor de Dios esta dirección en Twitter, arroba buscadores de libros Fíjense lo que ha pasado Esta señora es una mujer que tiene su actividad profesional Es profesional y es madre y es esposa Y a la par lleva esta fundación Y se ha acercado con una pasión a contarme en medio de esta cola para abordar el avión Cómo ellos recolectan libros Cómo la lectura es liberadora Cómo ellos hacen estas donaciones Y haciendo las donaciones de los libros Siente una emoción tan grande De verdad que... Y se quedó ahí dándole y dándole Y explicándome cada cosa Y cómo trabaja y cómo recolectan Y cuántos voluntarios tiene Y me mostraba fotografías en su celular Y me seguía pasando cosas Y mira a los niños aquí leyendo y todo aquello Y por supuesto llega un momento que ella me dice Espero no estarte a tu diría Mariano con lo que te estoy diciendo Y yo le digo Mire señora Usted está muy lejos de hacer aquello Porque en tiempos como los que estamos viviendo hoy día Cuando casi el 90% de las personas que se me acercan Se me acercan con un dolor Con una desilusión Con una desesperanza Buscando alguna palabra de aliento Usted se ha convertido en mi caso Quien está transmitiendo ahora la energía Para seguir adelante Es impresionante Cómo en medio de tanta dificultad Esta señora ha encontrado algo Que le amarra a seguir adelante Con entusiasmo Y sobrepasando tanta dificultad Bueno, de ahí paso a la página Y nos encontramos con el triunfo de la vino tinto En el preolímpico de básquet En un partido brutal En un esfuerzo descomunal En un trabajo de equipo Y luego en esa fotografía que siempre acompaña Estos eventos donde son premiados los muchachos Los atletas Y hay puro rostro Iluminado de felicidad Y es una cosa que contagia a cualquier venezolano Sin embarrarla con tema político Ni nada por el estilo Es un motivo de felicidad De ahí Me traslado entonces Al Uy, me voy a un hotel en Margarita Que yo no conocía Un hotel que se llama Unique Y este hotel Les voy a explicar Es un hotel que tiene Tal vez un año Año y medio Funcionando El hotel tiene unas instalaciones Hermosas Tiene unos acabados Fantásticos Tiene una piscina Con un diseño Arquitectónico Y una cosa que uno dice Oye, que bonito Esto está De lo más moderno Y todo Pero la principal Cualidad O el principal atractivo Que tiene este lugar Es la atención De la gente Es impresionante La atención De la gente En este hotel Desde la persona Que le recibe a uno En recepción Desde la persona Que le ayuda a uno A bajar las cosas del carro La señora Que gentilmente Atiende Y hace los cuartos El personal Que trabaja En el restaurante Hay una conciencia De derecho turístico En este lugar Que es Simplemente Impresionante Y por qué es Impresionante Porque todas estas personas Están sufriendo Las mismas tragedias Que sufrimos todos Me refiero A la inseguridad A la escasez A los problemas Para conseguir Los útiles de colegio Al tema De la infraestructura A la cuestión De que uno no sabe Que le depara el futuro En cada 24 horas Que transcurren Y estos señores Al momento que uno Pone un pie en el hotel Se nota que hay Un trabajo de equipo En el cual Se han hecho conscientes De la importancia De hacer sentir bien A quien se Se hace huésped De este lugar Pero con una cosa Que uno Que uno realmente Tiene que apreciarlo Y por eso lo quiero celebrar hoy Más allá de que esto suene Un comercial Cosa que no es Es un comercial Al tipo de venezolanos Que queremos Para rescatar a este país Eso sí es Es una promoción Del ánimo Que debemos tener Hoy día lunes Para seguir adelante Buscando ser Lo mejor que podamos ser En lo que nos toque ser Ese es el grano de arena Que tenemos que aportar Por supuesto Y que esta emoción Nos lleve A votar el 6 de diciembre Pero en esta condición De atención De ser el mejor profesional Que uno puede hacer En serio Yo no encuentro Palabra para describir Lo bien que he sido atendido Y que han sido atendidos Los huéspedes Que he visto yo En este hotel El fin de semana Y Margarita A todos Y cada uno de ellos En el hotel Unique Un abrazo muy fuerte Y felicidades Ahora la tienen difícil Porque mantener Esa barra así de alto O superarla Es un reto De cada día Pero es lo que hace El trabajo Al trabajo Una cosa emocionante Finalmente Lorenzo Vigas Su galardón En el León Del Festival de Cine En Venecia Con la película Desde Allá Otra razón más Para sentirnos felices Este fin de semana Lorenzo Es un tipo Tremendamente creativo Es un hombre Que ha sido constante En la labor De hacer cine De hacer cine Que también es Una cosa muy pasional Porque como ustedes sabrán Para hacer una película Se necesita Dinero Se necesita Constancia Se necesita Contar con Espacios Con productores Hay tantas variables A la hora de hacer el cine Y Lorenzo Ha visto coronado Su esfuerzo Con este premio Además en una competencia Internacional Donde todas las propuestas Son realmente Interesantes Y ha ganado Un venezolano Así que Yo hoy día Lunes Teniendo en cuenta Que el viernes Fue un programa Tan Tan complejo Tan denso Tan dolido Pero también Que quisimos Transformar Desde acá En la energía Que nos tiene Que llevar Sin voltear Para los lados A participar En el proceso Electoral De diciembre Hoy día Lunes tenemos O al menos En mi caso Y espero haberles Contagiado Con lo que les he dicho Otra razón más Para seguir adelante Hay muchísimos Venezolanos Empeñados En hacer De su país Un lugar Muchísimo mejor Que no importa Cuánta piedra Se le ponga En el camino Ellos tienen Una cuatro Por cuatro Y están Determinados A con su ejemplo Construir Familias Que aspiren A lo mejor Que sus hijos Al ver A sus padres Trabajar De la mejor forma Levantar sonrisas Por donde quieran Que van pasando Se sientan inspirados En tomar ese camino Para Para por lo menos Llegarle A la talla Al ejemplo Que le dan En la familia Son las seis Quince minutos Tenga mucho ánimo Sintonizan de nuevo En la mañana Y esta es la mega 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 Tengo que hacer esto Mientras consigo la canción Mega 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 Esta es la mega 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 Mega